¡Que no toques! ¡Que no toques! ¡No toques! ¿Qué pasa? Estamos grabándolo todo, tranquilos. ¡Que me llamara mucho! Pero a mi no me toque usted, no me toque usted. Si yo no le estoy tocando, es que se está viendo claramente quién le está tocando a quién. Cuidadito, eh. ¿Cuidadito de qué? Sí, cuidadito, cuidadito. ¿Cuidadito de qué? Pues puedes sacarlo donde quieras. Me ha hecho daño el brazo. Sí, sí, me parece muy bien. Que un dinero que tenía no haberme tocado, me lo han tocado ellos. Que tenía yo para mi padre, para la residencia y me lo han tocado ellos. Me lo han cogido mi dinero de una cuenta que no tenían que tener un mojito. A ver, me he cogido, ¿vale? Qué pasa? Qué pasa! Qué pasa! Qué pasa! Qué pasa! Qué pasa! Qué no tenemos casa! Qué pasa! Qué no tenemos casa! Qué pasa! Qué no tenemos casa! Qué no tenemos casa! Qué en repetidas ocasiones he venido a dialogar pacíficamente con estas personas y al igual que lo estamos haciendo, pero en ningún momento se han mostrado con ganas de negociar. Mi intención es resistir aquí hasta no salir con una solución efectiva porque me da igual dormir en la casa y si total dentro de dos días voy a estar en la calle, ¿sabes? Y esto lo hago porque mi situación laboral y personal ha cambiado en un año. ¿Tú estás en paro ahora? En la actualidad estoy en el paro, sí. No lo estás viendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos matando a alguien? Jefe, jefe, no queremos ningún tipo de debate ni problema con nadie, lo que queremos es una solución. Entonces colabore un poco con la gente que haga su trabajo, no sé de lo nuestro, ya está, pero no queremos que ni problema con nadie. Si estén nosatras, ya estén fent todos tipos de actuaciones, ya estén fent medían amb usted y amb la par de la banca. ¿De acuerdo? La cual cosa, si nosotros, si demanemos por marcha, nos quedan aquí fuera, aquí vivimos, y ahora sortirem y mirem a ver a qué ha pasado y qué no ha pasado y qué ya, y qué no ya. Es una manera correcta. Decisiones vuestras. Estamos de intermediarios, decimos lo que nos dicen, ¿vale? Pero por una cosa, como gesto de buena fe, si veis bien, que salga un grupo y otro grupo se quede. Por eso, el premio yo lo puedo diseñar de dos maneras. La primera, como lo he dicho, que es muy fácil y ya está, y todos, identificamos a todos y todas, quedan denunciados. Para mí no es la mejor opción. No buscamos eso. Y la otra es salir, la otra es salir tranquilamente. Yo me encargo, mediante el director, de que la atienda, la persona que venga, de ver el margen que le queda, que no sé cuál es y no me lo explica ahora, pues a veces lo disfruten. Vale, le doy una opción, porque si no nos importan los mediadores, ¿por qué no van los mediadores? Si él tiene tanto miedo, que no somos delincuentes, para que tenga miedo, además están ustedes que lo respalden. Si tiene tanto miedo, ahora escúchame un momento, si puede ser. Sí, sí, sí. Si tienen tanto miedo, porque por su seguridad nosotros no somos delincuentes, somos personas trabajadoras, que lo que buscamos son soluciones. Tenemos que llegar a esta opción porque no nos dejan otra alternativa. Yo estoy doliendo. Vale, ahora escúcheme, por favor. Entonces, si tiene tanto miedo por su integridad física, porque nunca dan la cara a los responsables, si no le importa a los mediadores, que vayan a hablar. Si ellos quieren solucionar, que vayan los mediadores a hablar con ellos, donde a ellos las pretézcan. Si tienen miedo, deberían decir que nosotros, en principio, la idea es no movernos, pero no porque queramos resistir, es porque queremos una solución y no queremos que nos engañe más. No, pero si no, si no, si no, no estamos actuando con delincuencia. No, si no, no hay otra forma de negociar. No, si no, no hay otra forma de negociar. ¿Qué denuncia? ¿Qué denuncia? No, no lo voy a tener que detener. Yo soy de Valle, que soy de Valle. Yo dentro de Valle voy a estar en la calle, es que más me da. Tienen techo por lo menos. ¿Y comida? Sí, sí. No, usted viene también de postilas y estoy desesperado y tengo una hija. Y si actúe de esta manera porque no aguanto más. Y si él se va a la cárcel, nos llevan a todos, porque no nos llevan. Yo digo que esa medida, yo le voy a quedar a evitar. Yo no quiero llegar a esa medida, pero usted tampoco. ¿Sabe lo que pasa? Yo también quiero que me entienda usted como persona. No nos metáis la presión siempre a nosotros, que nosotros no queremos llegar a este punto. Pero yo lo estoy intentando evitar. ¿Qué pasa esto? Es que hay unos cauces, hay unos cauces. Si se sientan ahí. Que vayan los... No, pero tiene que ir la persona indicada. No, si yo ya saben mi caso, no hace falta. Hace un año, hace un año, ya lleva un año. ¿Entiendes? Y ya hablan el tema y ya está. Mira, hay dos mediadores que saben mi caso, saben lo que quiero, saben también el problema de estas personas. Y ellos tranquilamente pueden negociar con la persona responsable, pero yo de momento me voy a quedar aquí. ¿Quién es la persona responsable? A ver, yo sí lo digo. Yo sí lo digo en el sentido de que es la opción que lo puedo hacer. ¿Por qué no van a la casa del presidente de Caixa Catalunya que ha recibido... No, déjenme hablar. ¿A todo? Que ha recibido dinero de rescate y no lo van a acosar ni a meter presión de esta manera. A nosotros sí. ¿Por qué? Nosotros sí el pueblo. Porque las cárceles... Claro. Yo sí lo digo. Yo sí lo digo lo que lo he dicho. Valore el tema. Lo tenemos muy claro. Las personas que estamos aquí son más afectadas. No somos delincuentes. Lo que queremos son soluciones. Punto. No queremos nada más. No queremos nada más. Si dan la solución, ahora mismo salimos todos los mundos. Hay que aplicar la ley. Hay que aplicar la ley. Hay que aplicar la ley. Y a los políticos y a los barqueros. No nos siguen engañando. A los políticos y a los barqueros, hay que aplicar la ley que se aplique la ley. A los políticos y a los barqueros. ¡Tenemos que seguir! ¡Sigan robando! ¡Isabel! 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 Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. ¿Me garantiza que cuando hayan hablado usted es el pensador? Le garantizo que cuando vea la solución no salimos de aquí. Cuando vea la solución. ¿Solución o hablado? Aclaremos el problema. ¿Solución o hablado? Solución. Si hablamos... Hay que hablar, hay que hablar, hay que negociar. Escúchame. Algo que den, que lo den por escrito. Que se moje. Le voy a decir una cosa. Todo el resto de la gente que se ha hablado. Pero no solamente él, perdónen. Eso ya no... No, eso es negociable. A ver, a esta persona yo tengo que garantizar que esté aquí. Yo le dejo que... ¿Por qué no va a negociar a otro lado? A ver, no me guste nada. Toda la gente tiene que estar a la calle. Bueno, yo, cada uno que... No. Eh? 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 Porque le vengo también para negociar a nosotros. Vamos la mente a lo dejo. Eh, señor. Vamos a ver... Vamos ahora. No, no, no. Si van a hablar de cómo nos comportemos. ¿De cómo nos comportemos? No, no, no. Yo os lo diré. Ni vosotros os lo diré. Ni vosotros. 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 ¿Por qué tienen que venir a negociar esta oficina? ¿No pueden venir a la que está aquí al lado? No sé. No, no, no. Ellos lo saben muy bien. Ellos lo saben muy bien. No, no, no. Entiendeme lo que decía. A ver, no cuesta nada. Sus compañeros se queden ahí. Ustedes se quedan aquí. Me han dado un papel firmado para dar producción a lo que estamos pidiendo. Pero yo no puedo. Es que eso no lo ha hecho. Es una de las medidas que aquí. Perdón. No, no lo ha hecho. No lo ha hecho más que estamos negociando. La gente se retira. No, que se retira. No, que se retira. No estoy de acuerdo, en absoluto. No estoy de acuerdo. Llevo yo luchando por año que no se retira. No, no es mediador ni prensa, afuera. Está, no hay más, venga, me acompaña por favor. Somos tres personas que habíamos aquí. Hemos hecho un trato, hemos hecho un trato, coño, hay que ocupar los tratos. Nosotros son para algo, si hoy decimos, si a usted decimos que es blanco, tiene que ser blanco. Hoy y mañana, no puede ser mañana que es negro. La Caixa no lo dice así, ¿eh? Bueno, bueno. Venga, bueno. Venga, no lo digas. O cobre menos, ¿sabes? Y no nos oponemos a no pagar. Somos soluciones, queremos buscar soluciones y los bancos no quieren dar ninguna. Ese es el problema. Y tenemos que presionar al gobierno para que se pronuncie de una vez, que los obliga a los bancos a buscar una solución factible. ¿Sabes? No chapuzas que siguen ganando dinero los bancos. ¿Qué es lo que se mantiene más chavos? ¿Qué es lo que se mantiene más chavos? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el caso, presentando facturas y presentando fotos de la reforma, puede ser que el pequeño préstamo se elimine. El lunes tendremos una persona ya de lo contencioso en el Prat Es decir, el caso va abierto y urgente En el caso de Miriam Han llamado ya directamente a lo que es el Prat Y se han puesto al estudiar la dación en pago con alquiler social Y en el caso de Carmelis quizás es un poquito más complicado Porque el piso de su hija ya fue subastado Y es lo que puede tardar un poquito más en negociación De todas maneras, aunque se haya hecho la acción esta Se abren dos puertas muy grandes para Carmelis y para Miriam Porque no les habían hecho caso hasta el día de hoy Y José no va a perder lo que ya le habían ofrecido antes Que tampoco han dicho, pues ahora por hacer esto lo podemos perder ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, a mí me han dicho que me dirán algo de aquí al lunes Que seguramente negociarán y que quitarán a mi marido de balista Que lo van a mirar, pero seguro tampoco no lo es Pero bueno, me han dado esperanzas ¿Vale? Yo pienso que sí. Bueno, pues ya está. Vengo a poner el sí. ¡Sí se puede! 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 Compañero, un momento, un momento, compañero. Bueno, a ver, voy directamente al grano. Todo este tiempo he estado intentando negociar y tal. Directamente ahora mismo me puede salir con una oferta concreta. Me piden más acreditación, más de la que tienen ya. Me tienen que dar una oferta por escrito para que no quede nada en el aire. Eso va a ser mañana. En el cual yo tengo que intentar tener toda la documentación que ahora me piden. Y puede ser mañana mismo. Y a partir de ahí ellos lo que se han comprometido es de estudiar la parte proporcional que queda. Lo que sí les he pedido es que se intente paralizar la ejecución hipotecaria que ya está en camino. Y no se han querido comprometer en paralizarla. Ahí estaremos luchando. Entonces, nada, de momento yo intentaré hasta mañana a ver si puedo acreditar todo lo que ellos me piden. Y dar una semana de margen a ver qué contraoferta hacen. Y si no es viable, pues aquí estaré. ¿Vale? Entonces, yo sé que a mucha gente nos agrada, pero a veces hay que entrar en esta dinámica que no me gusta para intentar buscar una solución. Vamos a ver si es viable, si es factible y que todo el mundo esté contento con la negociación que se haga. Más que todo por el apoyo que me han dado. Este esfuerzo que valga para algo. ¿Vale? Muchas gracias a todas las personas que están aquí. ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede!